Muy buenas compañeros del Metal y bienvenidos de vuelta a un día más a Pixel World Adventure Si acordáis ayer buscando a Trico, pues mirad lo que tengo aquí No lo he encontrado, y entonces que he pensado en ponerlo yo, o sea, perfecto En criar yo uno directamente con Máscara, porque Máscara en sobran Pero lo demás no, lo demás, o sea, Surkits no salen Y digo yo, paso, de buscar más, ¿sabéis? Máscara en sobran Máscara en sobran Máscara en sobran